Espérame en casa Ahora que solo estoy En una habitación Aguantando mi pena en una cuarentena Que nuestro amor se paró Quisiera abrazarte mil veces, besarte Y tenerte a mi lado, amor Parece una locura que el tiempo es la cura De este gran amor Parece una locura que el tiempo es la cura De este gran amor Y volveré Por ti yo volveré Bendita cuarentena Donde más de ti me enamoré Y volveré Por ti yo volveré Espérame en tu casa Que por ti seguro volveré Y en estos momentos Solo pienso en ti Carma Cumbia Style Pareciera que Dios Conmigo se enojó Porque no te abrazaba Ya no te besaba Y un tiempo nos dio Para así conocernos Y reconocer que contigo La vida es mejor Si te tengo a mi lado Y acepto que somos distintos Los dos Si te tengo a mi lado Y acepto que somos distintos Los dos Y volveré Por ti yo volveré Bendita cuarentena Donde más de ti me enamoré Y volveré Por ti yo volveré Espérame en tu casa Que por ti seguro volveré Báilalo Esta novia es para ti Y volveré Y volveré Por ti yo volveré Bendita cuarentena Donde más de ti me enamoré Y volveré Y volveré Por ti yo volveré Espérame en tu casa Que por ti seguro volveré Seguro que sí